Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar imitando, recreando fotos Tumblr, pero fitness. Ignoren un poco los ruidos que se escuchan, porque estamos en el exterior y el clima no nos está ayudando, pero aquí estamos dejándoles un buen contenido de ustedes, todo es por ustedes. Así que pues para que no se agarre la lluvia, nada, comencemos este video. Pues vamos a empezar con la primera foto. Háblanos Emiliano, ¿de qué se trata? A ver, aquí. Que por cierto, les va a estar así apareciendo por aquí. Mira, le vamos a dejar aquí primero la foto. Para que sepan de cuál estamos hablando. Y ahora, ya saben cuál es la foto. Ahora tenemos que, pues necesitamos un espacio. Un espacio, un espacio para poder hacerla. Entonces, pues bueno. A ver, bueno, vamos a comenzar. Bueno, pues, como pudieron ver, vamos a hacer una lagartija y yo esta de arriba. O sea, aquí el sufrimiento va a ser... Por nada. El sufrimiento va a ser para mí. Ah, y tú la escogiste. Bueno, pues ya, preparados. ¿Estamos? Dicen Emiliano que le va a tocar más el sufrimiento, pero déjenme decirles que él escogió esta foto. Sí, yo la escogí porque se me hizo chida, pero el sufrimiento es para mí. Y pues como pudieron ver, es una lagartija y yo voy a estar encima de él así. Como. Uff. No, ya cuando estoy en el piso te subes. Te subes, o sea... Y yo como estoy... No, no sé si va. Perdón de nuestra colada. Vale, va. Me va a ensuciar, coño. ¿Ya? No sabes que si era un niño y yo que no. Vale. 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 Pero si hubiera sido de frente. 1, 2, 3 Me corté hacia arriba Aquí van a estar saliendo los resultados Y bueno, siguiente foto Que les va a estar apareciendo Esto no es justo A ver La siguiente foto Es Esta de aquí Esta ocasión los dos vamos a sufrir No, no está tan pesada Acércate No está tan pesada, pero Pero ahora, a ver Vamos a intentar Está bojado el pat Dale Dale Una Pero yo estoy parado Si, siéntate Una No vas a hablar No vas a hablar No vas a hablar No Me duele No Una Que no las vayas a doblar Una No 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 me hagas reír No 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 Va a estar apareciendo por aquí la siguiente foto Vamos al lío Están haciendo un calzado Vale Una Espérate, espérate ¿De dónde vas tu tobillo? ¿De dónde vas tus pies? Aquí en tus hombros Pero o sea Una, dos No creo que no sobresalían tanto Tómala Tómala Ah, eso está más fácil Ya Vamos a hacer la siguiente Igual va a estar apareciendo por aquí A ver, hay que revisarla Solo es plancha y con la mano ¿Qué tenemos? La mano ¿A quién no? O sea, sería tú esto y yo esto Bueno, aquí sí me ocupo de algo Si no se me había estado ver Estaba en la cara Flipa, chaval Yo me tuve que haber agarrado el cabello No Pero como le gana el glamour Pues no No se me va a agarrar Y eso, claro Vale Una, dos, tres Esto es fácil Va No tenemos que ver Pero bájalo en la nariz Dale Una, dos, tres Bien ahí, chavales Vayan dejando los comentarios Si les está gustando este tipo de video Y déjenos o mándanos por Instagram Que fotos les gustaría que imitáramos También podría ser en el gimnasio Ya que pues ya está abierto Y pude Esta sí está Qué flipa, chaval Va apareciendo por aquí Va apareciendo por aquí Esta sí está Pesada Y pesada para mí A ver, tú tienes que mantener así como roca Así, ajá A ver, lo pesado va a ser para mí Aquí en el paso Esta está difícil Sí, acuístate Hacia allá A ver, esta Esta va a estar pesadita Sí, cruza esta, vale Vale Miliano A ver, este peso muerto Miliano Tú te quedas dura Sí Y no te rías Y nada Si te duele Pues Poná Poná Así, de verdad Así, porque, ajá Así, ajá Una No, estoy mal No me puse la liga No me puse la liga Ya, ya No, nada No, nada Están en la cara Yeah Una Me va, eh Una Dos Dos Tres No, veas Me dejó caer El chiste yo tengo que pararme por completo Si no, no valdría Dale Es que esta mano No sé por qué no sentí como agarre Es que tan emocionada tenerte Pues es que tengo la parla Puedo te soltear Ya No, pero ya Crúzala Vale Dime y meterle a Manuel Ah Ah, espérate No, es que se la aprieta Es que la muñeca me vele O al revés A ver, no Es que creo que no es más acá O al revés Va Una Dios En qué dos me matiste Tú ponte derecha Y como te habla Una Dos Tres Tóbala Tres Tres No, Dios No, Dios No, ya Ya queda Ya queda Ya queda La última Este Vámonos para acá Necesitamos Necesitamos una banca Bueno, no la última Pero las últimas Dos fotos que nos faltan Tienen que ir a ver Cómo quedó el resultado De nuestro Instagram Estas Las otras dos No las vamos a poner aquí Las vamos a poner En nuestro Instagram Una En cada uno Nuestro perfil Así que vayan a verlo Les va apareciendo Aquí en nuestro Instagram Vayan a checarlo Cuál fue el resultado De las últimas dos Que nos vamos a poner aquí Vamos a ver La última foto Ya, lista Aquí son Es una doble Están viendo por aquí Mientras tú haces lagartija Yo hago sentadilla Ajá Cuando lo tengo aquí Cuando tú bajas Yo también bajo Tiene que estar ruido Cuando yo esté abajo Tú también Por eso Pero cuando yo esté arriba Tú no estás Lo saliendo Que no te estires Que no te pares todo Pues pérate Pues primero déjame hacerlo Ya lo tienes Tiene que subirte el otro pie Ahora otra Fíjate Va acá Toma la Bueno no hemos terminado Nos falta todavía Hacer las otras dos fotos Pero como les dijimos Hace un momento Van Van a tener que ir A nuestros Instagram Que allá les aparecieron Pero les vuelven A aparecer por aquí Igual en la campanita Digo en la cajita De descripción Les dejamos el link directo Y ahí van a estar viendo Los resultados Ella va a subir Yo voy a subir una foto Con el resultado Una foto diferente Igual les podemos dejar Aquí las dos fotos Que vamos a hacer ¿No? Sí Borrosas Las ponemos bien Para que les dé intriga De cómo la hicimos Para que digan No manches O sea tenemos que ir a verla Cómo la hicieron Porque Podieron ver que Nos estuvo costando Para ir trabajando Unas dos que tres fotos Y pues que Esto no es tan fácil Como creía Yo dije Sí Yo pensé que iba a ser más fácil Pero por nada Por nada Más difícil Que la me presentamos Pero bueno Pero pues bueno Esperamos les haya gustado muchísimo En verdad Esperamos que les haya gustado mucho Y que nos den Todo ese amor lindo Que nos salen dar Como compartiendo este video Que le den like Le comenten lo que sea Fíjense No lo notan Pero está lloviendo Se hacía frío Y todo esto Lo estamos haciendo por ustedes Así que Regresenos a ese amor Sí Donde están Está lloviendo En este Sí Cómo está su clima por allá Bueno acá abajo Cómo está el clima Donde está Sí Porque aquí ahorita Pues está el tiempo De lluvia Pero bueno Ya saben Si les gustó También comenten abajo Cuál es la opinión De qué tal Nos salieron las fotos Sí Si les gustaron Si Si ustedes pueden hacerla Que nos la manden por Instagram Pero mándenos el video No solo la foto Queremos ver Cómo batallaron igual que nosotros O si no batallaron tanto Como nosotros Y también Si quieren que hagamos más De este tipo de Como videos Mándenos las fotos A nuestro Instagram Igual también le vamos a meter Como más Pues como más ganitas Y hasta conseguimos así Como lo más Outfit parecido No sé Nosotros con gusto Le hacemos el video Entonces bueno Pues nada Sin más ¿Qué más? Sin más preámbulo Ya saben Suscríbanse Denle like Activa la campanita Y sin más preámbulo Nos vemos Hasta el siguiente video Bye Bye Bye